Oye, si nos metemos aquí y luego ya esperamos... Crackeado. Estos son los de antes que nos matamos. Abatido. Hay uno que arriba, hay uno que arriba, en bidón. Abatido. Vamos a tener que correr para lutear. No. Te acercas. Cuidado que lo tienen tirado del cable a media partida. ¿Qué ha pasado? ¿Tiene algo que contarnos? Nada. Mejor no lo acabamos nunca. Te has picado con el Mery y has tirado del cable. Es que el Mery es muy malo, tío. Sabía yo que era con el Mery. No, no, no. Es de broma. Lol. Muy agente, eh. Strip. El generalmente cayó... Estamos juntos, eh. Estamos juntos que cayó por aquelante. Vamos. Ahí vamos. Hay cuatro aquí. El que pillemos va a morir. No tengo armas también. Totalmente, bro. Están aquí al frente. Los escucho porque están en el techo. Unidos. Ahí está. Está craqueado. Está craqueado. ¿Te has matado? No. Estaba craqueado. Me he caído. Están aquí, chicos. Dos tíos. En la tienda. Está solo. Está solo. Oye, en la tienda piden caja. Piden caja en la tienda, bro. ¿Cómo puede ser? En la tienda. ¿Qué? Si, la están cogiendo, la están cogiendo. Están cogiendo. Una bala. No, una bala. Una bala. Me arriesgo. No, 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 no. Creo que se molesto un poco el que acabamos de matar. Buah, te veo el arma, bro. ¡Y se llevó el chelestro! Toma, 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 toma ¿Cómo escucháis? Si, está detrás de esto Toma, va la Gracias Está ahí Va, tío, al final Bueno Adelante, adelante ¿No lo encuentras, Mercy? Dejo la pata a la que me gusta a mí Cuidado, cuidado, cuidado Lo he hecho, me lleva ahí No me está armando Lo el, pero como el No lo veo Tocado, tocado No tengo dinero, dejo dinero Soltad el dinero, cabrón Ahí está el dinero Pero cójalo ¡Dios, chavales! meteron la nave ya Hay unos chas vivas, hay unos chas vivas En bidón Matado En la nave esta, eh Somos los cuatro por ahí Cruza, cruza, cruza Cruza, cruza la nave Está aquí ahora Ah, tío Viene otro por delante Viene otro por delante Me lo llevé yo Me lo he buscado Lo volamos, lo volamos Lo he buscado Yo me voy a zona, bro Yo no quiero morir El Peliton es la clave, tío El Peliton es una mierda El Peliton va muy bien Cerca, cerca, tío Muy cerca Crackeado, está crackeado Está crackeado ese El del UAV El, el, el Bonti, bro Sí, el Bonti está crackeado Cracket Otra vez, cracket Y pineado Son dos Unos Uno sube a la casa esta La casa también, eh Sí, casa de izquierda, eh Está de arriba ya Crackeado el de la casa Vale, voy Voy a arruzarle, eh Voy a arruzarle con la stun Crackeado el de la otra casa Buah, estoy tuneado Roto, roto Tuneado, tuneado Tuneado, tuneado Pero sube todavía Tuneado ¿Esto no? Todavía es más, eh Estos tienen compis Tiro, tiro, V Tiro, U, V El acá El... El carnaldo le he llamado, le he llamado Ahora bajo a la izquierda Abatido, abatido Abatido El morado? Si, un team completo El morado El morado Míralo, ahí está Blanco Blanco Hostia, verdad No sé de dónde, eh ¿Atrás? No, ahí, ahí, ahí Son varios, son varios Son varios Son varios en hiper, eh Están los ordenantes, eh Tocado, izquierda El toro ese Oye, si nos metemos aquí y luego ya esperamos Crackeado Estos son los de antes, bro Estos son los de antes que nos matamos Hola, tío Sí Esta gente de tú Pero atrás no había quedado, ¿no? Están apuntando Están apuntando Están apuntando el pueblo, madre Míralo, tío Pero qué es esto, tío ¿Dónde está? ¿Desde Chaco? Del pueblo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No, 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 no Está muy raro ese pavo, eh Joder No, 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 si fallo Ah, me dispara otro en la casa, tío Otro que está en la casa campeando Ay, qué bueno este juego, bro Me encanta, qué divertido ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la casa en verde Ahí ¿Están muertos aquí, no? ¿Están muertos aquí? ¿Están muertos aquí? ¿Otro de ahí? ¿Viene otro? ¿Viene otro? ¿Viene otro? ¿Viene otro? Estamos separados, ¿no? Ya, que yo estaba esperando ahí a veces viniendo gente La del otro lado Tienen que cruzar, eh Silencio Y hay gente arriba de aquí arriba, ¿no? Sí Son los que están disparando Se tiró uno ¿Han tirado? ¿Han tirado? ¿Han tirado? ¿Han tirado? Ah, tío ¡Han tirado! ¡Han tirado! ¡Han tirado! ¡Han tirado! ¡Han tirado! Hay dos en la tienda a la derecha Madre, tú Los equipos salen ¡Han tirado a los guardas! No, guap, bro Yo nunca estoy solo si estoy con... Manuela Manuela Soledad Uy, aquí adelante se están dando de los lindos ¡Eh! ¡Me han hecho el rondo! ¿Eh? Eh... Me han robado la flaca, bro ¿Me estáis dando? ¡Ese saco! Vale Abatido Tira ataque Abatido Voy por el de abajo No me lo ha dado No me lo ha dado Se van a la derecha Se van a la derecha, chicos No me lo ha dado Se van a la derecha, chicos Se han caído así por aquí El argentino y vi Cielo, cielos, cielos, cielos Cielo, cielos Tengo más gente ahí, hermano Tengo toda la gente ahí Tengo toda la gente ahí Mardo a todo el mundo aquí, bro Don't walk baby happy Edificios de ocho Allí Mi gente Muy buena ¿Están debajo ya? Estoy llegando, estoy llegando Te están disparando, Mercy Te lo estás jugando mucho Tenemos aquí una tirorina Ahí ¿De qué Mercy? Abatido el de la caja Rematado el de la caja Acaban de revivir aquí ¿Dónde? Aquí, sí Cuidado, no suben en tren y nos matan, bro No tenemos que estar pendientes ¡Están subiendo! ¡Están subiendo! ¡Están subiendo! ¡Están subiendo! ¡Están subiendo por aquí! No, bros, me vinieron, no, bros ¡No, me quedé sin pala! ¡Buené! 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 Yo he perdido una máscara. Yo he perdido una máscara. Yo he perdido una máscara también. Sí, pero bro, ¿qué armas agado tú ahora, yo? Ay, bro. Comprate máscara de gas. Comprate máscara de gas. Dime tú qué armas agado. Tengo que maten a este, eh. Uno en el bus. Uno en el bus. Roto, 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 bueno. Muerto, muerto, muerto. No tiene armas. ¡Coño a la madre! Vamos, comiendo full board o qué? Uno. Uno. No, bro. Está en un sitio complicado ese. Ha batido uno aquí. Ha batido uno aquí frente. Métete, métete Mercy. Es safe, es safe. Yo estoy, yo estoy safe. Conmigo, conmigo. Yo estoy safe, Mercy. Yo estoy safe, Mercy. Yo estoy safe, si no voy a morir. No, ya no. Voy en la zona ya, güey. ¡Horre! Esto es eso, bro. Buenísima. Entro, se meten por dentro. Atrás, atrás, atrás. Uno bala. Queda uno, queda uno, queda uno. Queda uno. No tengo mi derecha, no tengo mi derecha. Coge este placa, creo que no tiene placa Que grande, que grande Que grande, que partida Seis mil de daño Seis mil de daño Bueno, yo solo puedo decir una cosa La M16 está bot La M16, bro, está La M16 está bot